Se trata de cinco proyectos que han sido suspendidos, ya que no se cuenta con la contrapartida del Estado salvadoreño de 50 millones de dólares, afirmó el director de Fomilenio II, William Pleités. Nosotros para poder completar las obras, decíamos, hemos hecho una solicitud de fondos de 50 millones de dólares y por supuesto pues en este momento todavía no contamos con ellos, se ha generado una controversia que a nosotros nos genera una incertidumbre con relación pues a esos recursos, ¿verdad? Y esperamos que esta controversia pueda ser resuelta de alguna manera lo más pronto posible a efecto pues de poder, decíamos, disponer de esos recursos oportunamente. Los proyectos suspendidos son los recintos fronterizos de Angiatú y El Amatillo, el sistema de riego El Paisnal, el centro escolar San Antonio en Concepción Batrejusulután y el periférico Claudio Alars. Nosotros más o menos estimamos que para poder terminar las obras que tenemos pendientes, estaríamos básicamente necesitando en esos contratos aproximadamente 35 millones de dólares, ¿verdad? Eso es básicamente lo que estamos estimando. Sin embargo, como le digo, el nivel de avance, el nivel de lo que sería la donación andaba por aproximadamente un 93%. Si las gestiones no tienen éxito, aseguró que se podrían trasladar estos contratos a las entidades gubernamentales que actúan como contraparte, lo que implica mucha burocracia que puede derivar en demandas por parte de los contratistas. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.